Muchas gracias, señora López Bermejo. Y ahora tiene la palabra el señor Sebastián. Gracias, señor presidente. Hemos votado en contra de este documento que da legitimidad a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos, conocido como TTIP. Y lo hemos hecho porque no nos gusta el secretismo con el que se están llevando las negociaciones y porque consideramos que el tratado es básicamente un proyecto de desregulación. De desregulación legal, con la imposición de tribunales privados de arbitraje que funcionarán al margen de los tribunales públicos y que darán así una justicia paralela. De desregulación laboral, porque informes independientes alertan de la pérdida masiva de puestos de trabajo y del deterioro de las condiciones laborales. De desregulación medioambiental y sanitaria, porque tememos que opciones energéticas desfasadas y peligrosas como el fracking se impongan y que los productos alimenticios americanos con unas normas sanitarias de producción muy inferiores a las nuestras lleguen a nuestros mercados. En un momento en que la Unión Europea atraviesa una gran crisis económica y social y ayer estuvimos aquí debatiendo la situación de Grecia y mientras el mercado único europeo no es aún una realidad, el TTIP es una vida hacia adelante de un modelo económico desbocado, insostenible y socialmente inaceptable. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sebastián. La señora Sánchez-Calentey. No? Ah, no está ahí. Ah, no está ahí. La señora Morvay. La señora Morvay, entonces. Amikora Hirhet. La señora Morvay. La señora Morvay.